Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a vblog.saul, mi nombre es Saúl Ocrono, esta vez suspendemos la actividad regular en este canal y es que correspondería la salida de un video de la sección viaje por el mundo desde casa, el motivo por el cual hoy decidimos subir este video aleatorio es por el reciente fallecimiento de Gustavo Cerati, así que este día lo dedicaremos a él y contaremos la historia de este gran músico que se nos adelantó, mis redes sociales están apareciendo en la pantalla para que me puedas seguir en twitter y en facebook o bien para que te suscribas a este bonito canal, comenzamos el video de hoy, la historia de Gustavo Cerati Gracias por ver el video Gustavo Adrián Cerati Clark, ese era su nombre completo, nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina en el barrio de Barracas, esto un día 11 de agosto de 1959 fue el hijo mayor del ingeniero Juan José Cerati y su madre de nombre Lilian Clark desde pequeño se le nota su facilidad con la música, aparte de que parecía estar destinado para ella una historia cuenta que el de niño en la época de la primaria aproximadamente formó con palos de escoba instrumentos musicales que sonaban muy bien y se le notaba diferente al resto de sus compañeros, se le notaban muchas actitudes musicales que lo llevarían muy lejos pero también tenía otras aficiones, por ejemplo inventaba sus propios cómics, entre ellos un personaje al que decidió llamar Super Cerebro algo muy parecido a Superman, pero en lugar de que lo hiciera daño a la kriptonita le hacían daño a los mentalistas o hipnotistas o gente que se dedica a ese tipo de cosas mentales a los 9 años comenzó a estudiar clases de guitarra que era un instrumento que siempre le llamó mucho la atención pues bueno, le gustó y le fue muy bien a los 12 o 13 años ya tocaba en un trío para amenizar fiestas también participaba en los eventos del colegio religioso en el cual estudiaba en ese momento hasta se convirtió en líder del coro de la iglesia, en la cual pues estaba cerca de su comunidad también era hábil para los deportes, le gustaba practicar natación y atletismo de hecho pues no era nada malo, ya en su época de secundaria formó grupos y participó en donde podía buscaba dar a conocer sus dotes y talentos junto con sus compañeros, porque no lo hacía solo por ejemplo en el canal 9 en alguna ocasión en donde ganaron un concurso años más tarde, junto a Zeta Bocio y Charlie Alberti se conformó la famosa agrupación Soda Estera muy importante para él conocer en la universidad de Zeta ambos estudiaban publicidad en la universidad de El Salvador ven, es muy importante el estudio y él es una de las personas que te lo demuestran sí, se dedica a la música, pero antes de eso también estudia una carrera y bueno, si no hubiera seguido en contacto con su compañero Zeta quién sabe si hubieran podido conformar este exitoso fenómeno musical en fin, hablamos del año 1982 más o menos ya conformados comenzaron a tocar en diversos lugares y bares esto para que en el año de 1984 ya tuvieran un cierto número de seguidores que los habían visto en diferentes ocasiones, en diferentes lugares es decir, que antes de grabar su primer disco o sus canciones ya sonaban en la radio de Buenos Aires eso habla muy bien de una agrupación como esta y más en esa época hablando de esa época en la que el grupo tenía un auge importante Cerati era muy solicitado y solía hacer otros proyectos además de Soda como por ejemplo trabajar con una agrupación llamada Fricción entre el año 1985 y 1988 también en el 88 recibió una llamada del cantante Charly García para grabar un disco a dueto que llamarían Tango 3 desafortunadamente esto no se concretó para los años 90 la agrupación seguía subiendo puestos de popularidad y posicionándose cada vez más en el gusto de la gente con diversos materiales discográficos como Colores Santos en el año 1992 Dynamo o Dynamo en 1993 al igual que Zona de Promesas en el mismo año que era pues más bien como un copilado de éxitos un poco después en 1993 fallece el hijo de Zeta y es la primera llamada de atención del grupo o que viera una previa separación la situación les pegó por obvias razones tanto que plantearon el separarse y distanciarse por la evidente noticia y por el mal trago que estaban pasando los integrantes Cerati ya comenzaba a idear cómo sería trabajar Zona pero claro sin definir aún si dejaría o no el proyecto de Zona para el año de 1995 después de un descanso grabaron Sueño Estéreo que en realidad sería su último disco de estudio un día 1 de mayo de 1997 anunciaron de manera oficial su separación tiempo después Cerati comenzaría su carrera de solista en la que también le fue muy bien con sonidos diferentes un tanto electrónico pero al final buenos sonidos que le llevaron a ganar premios como por ejemplo el Grammy en algunas ocasiones para que en el año 2007 anunciaran el regreso de Zona Estéreo la gente que los había escuchado se volvieron locos al enterarse y agotaron las entradas en los diferentes lugares en los que se iban a presentar y cómo no si se convirtieron en leyendas vivientes de rock en español creando una generación musical totalmente diferente el 15 de mayo del 2010 Gustavo Cerati fue internado debido a una descompensación después de presentar un show en Caracas, Venezuela se dio a conocer que fue un accidente cerebrovascular a pesar de ser intervenido entró en un sueño del que cambiaría por completo entró en coma y es hasta el día de hoy 4 de septiembre del 2014 que se anuncia el deceso de Gustavo Adrián Cerati Clark músico, canta-autor, compositor y productor discográfico considerado leyenda del rock el motivo fue un paro cardiorrespiratorio alrededor de las 9 de la mañana hora de Argentina en su cuenta oficial se anuncia que falleció sin sufrimiento hoy decidimos hacer la historia de Gustavo Cerati en honor a su carrera y lo que nos dejó en vida como no recordar los temas que interpretó por ejemplo cuando pasa el temblor de música ligera juegos de seducción nada personal persiana americana lago en el cielo cosas imposibles entre otros muchos temas más yo me quedo con su recuerdo bien grabado en mi mente y haber tenido la oportunidad de verlo actuar en vivo justamente en un vive latino aquí en la ciudad de México que descanse en paz un grande de la música que nos deja sus interpretaciones y trabajos que es con lo que la mayoría de los fanáticos nos vamos a quedar con el buen recuerdo de la buena música descansa en paz Gustavo Cerati gracias por acompañarnos en este especial de la historia en honor a la vida de Cerati recordándoles que hay más que ver en este canal más historias de más secciones y bueno mis redes sociales están en la pantalla para que me puedan seguir en Twitter en Facebook y suscríbete a este canal nos vemos en el siguiente video y no te olvides de compartir este video con tus conocidos hasta luego y hasta siempre Gustavo Cerati y Gracias por ver el video.